Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Se asegura en el expediente de espionaje que al salir del llamado Palacio de Negro, Juan Gabriel mantuvo este tipo de relaciones con un alto funcionario de petróleos mexicanos, de PEM, de todo lo que le robaron a los trabajadores, de todo lo que le robaron a la nación y por supuesto de haber permitido este desfalco por parte de los huachicueleros. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Mucho se ha hablado de Carlos Romero de Champs, de las excentricidades que tuvo, de los lujos que le dio a sus hijos, departamentos en Cancún, el Miami, hasta un Ferrari. Pues hoy vamos a hablar un poco más de la vida privada de este líder sindical que pues afortunadamente ya no está en activo, pero que desafortunadamente todo lo que le robó a la nación y a los trabajadores del sindicato sigue siendo de su propiedad. Vamos a arrancar con esta información porque hoy fue vinculado Carlos Romero de Champs en una relación amorosa con Juan Gabriel, quien durante su vida se presumió amoroso de otros hombres. Vamos a escuchar lo que dijo para la entrevista de Primer Impacto. Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel, Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. Con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Si usted es guapo, ya está. Pues ya escuchamos, ya escuchamos las palabras que en su momento dio Juan Gabriel y pues esto nos da paso pues para hablar un poco de la vida privada y para asegurar pues que efectivamente el amor de Juan Gabriel era hacia los hombres y no hacia las mujeres. Pues esta nota que encontramos del periódico El Universal nos habla cómo Juan Gabriel tuvo relación con algunos presos de la prisión de Lecumberri así como un prestigiado personal con gente de Pemex. Pues para que me entiendan, aquí vamos a darle lectura porque estuvo siendo investigado. Dice, la Dirección Federal de Seguridad, Agencia de Investigación y Espionaje de los Gobiernos Priistas desde los 70 y 80 destinó recursos públicos para investigar en todos los aspectos la vida de Juan Gabriel desde sus propiedades, antecedentes penales pero también investigó a detalle la vida íntima del cantante. En el expediente sin testar que la DFS hizo sobre el divo de Juárez en el 84 que en exclusiva tiene en su poder El Universal se detalla que durante su estancia en la cárcel de Lecumberri sostuvo pues un trato muy íntimo con dos compañeros de celda uno de ellos se afirma procesado por privación de la vida pero también se asegura en el expediente de espionaje que al salir del llamado Palacio Negro Juan Gabriel mantuvo pues este tipo de relaciones con un alto funcionario de Petróleos Mexicanos de Pemex no se da a conocer el nombre pero aquí nosotros pues nos atrevemos vamos a decir que es el señor Romero de Champs quien en distintas publicaciones entre ellas esta de proceso pues nos habla de el maestro de las apariencias Carlos Romero de Champs y dice es un nivel amarillista carente de ética son puras tonterías sin fundamento con paga de inserción de los medios de comunicación son patadas más de persona que ama a los hombres y no a las mujeres del cara de glúteo y otra vez refiere el mismo artículo de Romero de Champs no es la primera vez que a Romero de Champs se le acusa de tener estas preferencias y bueno pues no es algo de que se deba avergonzar si el señor estuvo con Juan Gabriel y si el señor le gusta a los hombres pues no hay ningún problema lo que sí se debería de avergonzar es por todo el dinero que se robó por toda la corrupción que tuvo al interior de este sindicato y por todo lo que se enriqueció ganando más o sea teniendo más bienes por mucho más valor de lo que ganaba y vamos a recordar este tema que sí da vergüenza dice denuncian a Romero de Champs por colusión con huachicoleros resulta que cuando Romero de Champs estuvo al frente de este sindicato pues se forró de billetes no sólo de los que le robaron a los trabajadores no sólo de los que le robó a la paraestatal sino también de los que le robó a nuestro país por medio de permitir el huachicol dice el movimiento nacional de transformación petrolera acusó que la ordeña de datos ocurrió con la presunta complicidad del sindicato encabezado por Carlos Romero de Champs y si abrimos la imagen si abrimos la nota señalamos pues que el propio Romero de Champs tiene incluso un imperio hasta por 130 millones de pesos en Miami y hay varias imágenes y hay varios videos de las propiedades Romero de Champs sigue disfrutando de lujo en Miami sin penas aunque existe una denuncia de la UIF del ex líder sindical por enriquecimiento ilícito inexplicable porque multiplicó sus bienes y los de su familia al sur de la Florida la Fiscalía General de la República mantiene congelado desde hace más de dos años todas las investigaciones es decir que Gers Manero está más preocupado en procesar una viejita que dice que acabó con la vida de su hermano en vez de ponerse a investigar a Carlos Romero de Champs bueno a pesar de que la unidad de inteligencia financiera ya documentó y entregó las pruebas de cómo los Romero de Champs amasaron un imperio de bienes raíces en tierras floridianas que asciende a más de 130 millones de pesos que incluye departamentos en algunos condominios más exclusivos de la región denuncia cumple la denuncia cumple hoy exactamente dos años cuatro meses sin que se haya avanzado en el proceso hoy ya salió Santiago Nieto de la unidad de inteligencia financiera ya llegó Pablo Gómez la investigación por parte de la Fiscalía sigue en veremos no se ha hecho nada Fiscal es un vividor es pues prácticamente un cero a la izquierda para la cuarta transformación y no abona fíjense hablamos ya de la fortuna de Romero de Champs hablamos también de la fortuna de sus hijos y hoy en particular la de su hijo me gustaría hablar porque su hijo tiene parte de su fortuna en paraísos fiscales su hijo se llama Alejandro Romero Durán y aparece como accionista en una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades automóviles y joyas actualmente él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre aquí está el señor Romero de Champs quien lo hubiera dicho que así como salió de de ladrón pues así salió también para disfrutar de la vida galante de Juan Gabriel dice Alejandro Romero Durán hijo de depuesto hijo del depuesto líder sindical de petróleos mexicanos Romero de Champs adquirió acciones en una empresa que se fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios automóviles de colección yates antigüedades y joyas desde su incorporación a la firma en dos mil diecinueve en dos mil nueve perdón Romero Durán registró como parte de sus activos diez propiedades establecidas en México bueno está siendo investigado pero pues una investigación del fiscal Gertz Manero es como no tener ninguna investigación ahora bien desde que se inició esta denuncia por parte de la UIF pues Romero de Champs había rematado cientos de bienes al sindicato para enriquecerse vendió propiedades de los trabajadores vendió cartera de recursos de los trabajadores y hoy pues la fortuna de Romero de Champs se tiene prácticamente como incalculable ahora vamos a escuchar la relación de Romero de Champs con lo que sucedió en Andorra con el abogado Juan Collado por ejemplo y aquí nos explica nuevamente el día de hoy con nosotros esta es la primera plana del diario La Jornada en su nota más importante habla de lo que sucedió allá en Andorra compiscan en Andorra y congelan las cuentas de empresarios y políticos mexicanos estamos hablando de 48 millones de pesos es increíble como un líder sindical puede tener acceso a este tipo de cosas y aquí tenemos al hijo de Carlos Romero de Champs fíjense nada más cómo andan por la vida pues en estos bienes disfrutando de todo lo que le robaron a los trabajadores de todo lo que le robaron a la nación y por supuesto de haber permitido este desfalco por parte de los huachicueleros un Ferrari tiene además pues de que la unidad de inteligencia financiera detectó movimientos hasta por 88.6 millones de pesos y depósitos por más de 300 millones de pesos de Romero de Champs y su familia qué coraje señoras y señores da que esta gente se dé la vida de lujo en el extranjero mientras los mexicanos pues seguimos pagando el costo de la corrupción al interior de Pemex y este es otro esta es otra mansión de Romero de Champs en Acapulco es increíble es increíble como pues el poder y el dinero de otros puede comprar las propiedades que este hombre llegó a tener o ha llegado a tener en su vida y no ha tenido ni un solo castigo amigas y amigos llegamos al final de este video gracias por sus likes gracias por sus comentarios y recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!